¡Suscríbete! No me arrepiento de nada, a ver quién lo dice así. Ay, necesito ponerle mira. Mira, ahí andan chacoteando enfrente, ¿verdad? Sí, están acá. Mi corazón está en contra, ¿eh? Sí, güey, vamos. Ahora tú te escuchas con eco. ¿Eco? Con eco, con eco, con eco, con eco. No, mamen, yo ahí no vivo incluida. Ya. Ya. Mamá Daru. Estuvo buena, ¿eh? Buena, buena, buena. Buena, buena. Tengo que grabar.